Y bueno, ¿qué tal gente de YouTube? En esta ocasión les voy a enseñar cómo cumplir tus vídeos al máximo Un 100% o un 200% Y lo único que vamos a hacer es necesitar esta aplicación La cual va a ser la de Handbrake Esta aplicación está gratuita La pueden encontrar en el link de la descripción del vídeo Van y la descargan Y una vez la hayan descargado Vuelven a esta parte Entonces lo único que vamos a hacer es Tenerla por aquí y abrirla Una vez hecho eso, le vamos a dar en Open Aquí nos va a aparecer esta parte de aquí Le damos en Open Vamos a abrir nuestro vídeo al cual queramos importar Y lo que vamos a hacer es abrir En mi caso pesa 426 MB Y vamos a esperar que se nos llene hasta el 100% Aquí vamos a seleccionar lo que es Donde queremos que se nos guarde En mi caso no lo hago Y es lo único que vamos a hacer Y después le vamos a dar en Start en Code Una vez llegue finalizado eso Nos va a quedar después en nuestro vídeo Entonces vamos a ver cuánto nos lo comprimió Nos lo comprimió a 61 MB Y en realidad el vídeo pesa 426 MB Es una gran diferencia viéndolo ya que Bueno, lo comprime al máximo Y aparte de eso no le quita ninguna calidad O sea, sigue la misma calidad Y es muy bueno el programa Entonces ustedes pueden ya hacer pues sus conversiones Y ver sus vídeos Si son tan pesados A cuánto se les va a dejar Y es una gran ayuda Ya que no queremos subir vídeos de unas 2 GB Y así No les puedo dejar en megas Y eso sería todo Espero les haya gustado mucho el vídeo No olviden suscribirse Darle like Comentar Compartir Es un vídeo muy sencillo Fácil Se los traía muy rápido Para que ustedes lo puedan tener en cuenta No olviden que les dejo en la descripción del vídeo Mis otros más vídeos Que he subido anteriormente Y nada Nos vemos hasta la próxima Y adiós